Está chiquitillo, y este niño, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Dilan. Ah, Dilan. Venga, se fue Dilan, una chiniata. Dilan. O sea, decí vos, ¿cómo te llamas? Dilan. Dilan. Cositas que un querido suscriptor las manda especialmente para usted, ¿verdad? ¿Tres juguitos? Vale. Vení, pues, vení. Aquí hay dos sopitas, mire. Las voy a hacer. ¿Tres jugos? A ver, que se lo abro. Mira, Dilan. Dilan se llama. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dilan. Aquí ven. Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me encuentro nuevamente acá en otro caso más. Pues, acá me encuentro con, atrás de cámaras, Yuliza. Y, pues, es la única que me acompaña en estos momentos, ¿verdad? Pues, como pudieron ver, Karina no estuvo en estas ocasiones. Pues, ella, por asuntos de trabajo, pues, le ha costado mucho estar saliendo, este, en estos videos. Vemos que es de apartar el tiempo. Pues, pues, ella está trabajando y, pues, no le queda tiempo, pues, me vine yo, ¿verdad? A saber con Yuliza, pues, ahí, primeramente, Dios, pronto ya va a estar, va a estar Karina allá juntamente con nosotros, ¿verdad? Me encuentro ahora aquí en el barrio La Bolsa, dejando esta, entregando esta bolsa de vibres que viene de parte de nuestro gran suscriptor. Suscriptor, apellido Marroquín, de la Comunidad de Los Olivos. Él se encuentra en el estado de Maryland, allá en Estados Unidos. Él donó estas bolsas de vibres para personas que lo necesitan. Y ahora me encuentro aquí en una casita que vemos que sí lo necesita. Espero, querido suscriptor Marroquín, pueda ver este video y pueda darse cuenta que hice tal y como me pidió. Entregue las bolsas de vibres donde me pidió, ¿verdad? Que personas que lo necesitaran y, pues, acompáñenos a ver este video y espero que lo puedan ver hasta el final. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está llorando. Ah, sí, está llorando. ¿Cuántos meses tiene? Dos. ¿Dos meses? Está chiquitillo. ¿Y este niño? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto te llamas? ¿Cuánto te llamas? Dilan, decimos. Dila. Ah, Dilan. Venga, se fue Dilan, vamos a chinear. Dilan. O sea, decimos, ¿cómo te llamas? Dilan. Dilan. Sí. ¿Y es varón también? Ajá, es varón. ¿Y cómo se llama? Él se llama Freddy Omar. Freddy Omar. ¿Y tiene esposo? Sí. Ajá. Pues, ¿no se encuentra? Pues, por el momento no, anda trabajando. Anda trabajando. Ajá. 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 Y bueno, pues, fíjense que ahora la visitamos de parte de acá de nuestro canal, Apoyando Vidas 502. Es un canal que se dedica a ayudar a las personas de escasos recursos. Y, pues, ahí nos informaron de acá de su situación y vemos que sí, que sí, usted lo necesita, la ayuda, ¿verdad? Ajá. Y, pues, en estos momentos, pues, le trajimos una bolsa de víveres para que la pueda disfrutar con sus niños, ¿verdad? Porque vemos que para estos tiempos cuesta comprar las cositas, ¿verdad? Ah, sí. Y, pues, este, aquí, no sé si usted tiene algún bañito o algo donde yo le pueda poner los víveres que le trajimos. O al cualquier casita, lo que sea. Ah, el al baño, ¿el qué? Ajá. Aquí se lo voy a tener aquí. Aquí son de lava, ¿usted? Ajá. Y no cuenta con pileta. Pues, viera que no. Ah. No, viera. Si con eso, si no, cuento solo en esa piedra donde lavo yo. Ay, ahí cuesta, va. Ajá, cuesta. Pues, mire, acá le voy a poner sus, las cositas que un querido suscriptor las manda especialmente para usted, ¿verdad? ¡Jugas! ¿Tres juguitos? Vale. Vení, pues, vení. Hay dos sopitas, mire. O sea, ¿qué debe hacer? ¿Quieres jugo? Va, ahora te lo abro. Mira, Dylan. Dylan se llama. Ajá. Vale. ¿Cómo se lo puede, Dylan? Aquí vengas, vengas. ¿Quieres galletas también? ¿Quieres galletas, va? Mire, pues, este, en esta bolsa venían sopitas, arroz, frijol, azúcar, más azúcar. Y, este, tiene un caparina para que le haga ahí a los niños. Este, aceite. Y, viene también cereal. Leche, para que le dé a Dylan. Y, viene más jugo. Mira, aquí hay otro jugo, mira, Dylan. Bueno, queráselo tomar. Y, hay, este, tres galletas. Él está prendido ahí en sus jugos. ¿Te gusta tu jugo, Dylan? ¿Te gusta? Ah, sí. Es tuyo, el chucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu chucho? Chucho, ¿lo llama? Mira. ¿Cómo a pedirla? Siéntese ahí, dilo. Mira, aquí hay maseca. Tal vez usted eche sus tortillitas también. Sí, ¿verdad? Ah, claro. Y, aquí también hay papel higiénico. Y, lo que es, mire, una docena de huevitos. Mire, para que los pueda, ahí, comer, ahí, con sus niños. Pues, fíjese que esta ayuda viene de parte de un suscriptor que él es de la Comunidad de los Olivos. Pero, reside allá en Estados Unidos, en el estado de Maryland. Pues, él, el nombre de él dijo que no lo dijéramos sobre el apellido Marroquín. Él la va a estar viendo allá en el estado de Maryland. No sé si usted quisiera decirle unas palabras por esta ayuda que él le mandó, ¿verdad? Bueno, pues, gracias a don Marroquín, va, por la ayuda que nos ha mandado. Siempre la necesitamos, va. Hay ocasiones de que sí necesitamos de las ayudas. Muy bueno, gracias por las ayudas que nos han mandado. Bueno, pues, ahí, querido suscriptor Marroquín, se pudo dar cuenta que ya entregamos la otra bolsa de vibres que mandó especialmente para las familias humildes que lo necesitan, ¿verdad? Aquí la doña, ¿cómo medio que se llama? ¿Usted es Cleotilde? ¿Usted es Cleotilde? Como que no le haya preguntado sus nombres, ¿verdad? Entonces, ¿usted es doña Cleotilde? Ajá. Ah, bueno, aquí nos encontramos en el lugar de doña Cleotilde, ¿verdad? Cuenta con sus, ella tiene su niño Dylan y su hijito Freddy. Ajá. O sus dos nenes, ¿verdad? Bueno, pues, este, doña Cleotilde, pues, este, si usted quisiera dirigirle, dirigirse aquí a las personas que la van a estar viendo y usted tuviera una necesidad, alguna otra necesidad, aparte de esta ayuda que le vino, ahí puede dirigirse y puede contar un poquito de su situación, de lo que usted está pasando, ¿verdad? Ah, vaya, ¿verdad? Ah, vaya, ¿verdad? ¿Eres otro? Ah, ya se, no, ajá, ahí se puede dirigir, mire, venganse. Bueno, pues, sí, nosotros aquí, en esta casa estamos alquilando, ¿verdad? Ah, está rentando, alquilando. Ajá, en este estamos alquilando. Ya tenemos dos meses de estar alquilando aquí. Ah, vaya, y si usted quisiera alguna ayuda para sus nenes, no sé, algo que usted necesitara, ahí se puede dirigir y explicar un poquito. Bueno, pues, la ayuda que a ustedes le, ustedes miren que a nosotros también nos hace falta también a sí mismo, las recibimos con todo corazón, ¿verdad? Lo que ustedes, lo que la gente quiere regalarnos a nosotros. Lo que la gente quiere regalarle. Sí, pues, este, bueno, amigos, pues, ahí se pido en dar cuenta, ¿verdad? Que, esta, doña Clotilde, pues, vemos la situación, ella necesita de muchas cosas, ¿verdad? Que se pueden ocupar, así, una casa, alimentos, más alimentos para sus niños y, pues, ropita. Vemos que, me imagino que le cuesta, ¿verdad? Porque cuesta comprarle ropita a los niños, zapatos y todo. ¿Ya son dos? Ah, ya son dos, ya son dos, ya está. Y, pues, este, no sé si usted nos permite grabar un poquito ahí adentro de su casa. ¿No es algo para afuera o...? Este, sí, ajá, pues, ya nos voy. Pues, vamos a ver. ¿Y aquí no hay luz? Pues, viera que no, en eso estamos, porque queremos ponerla, pero no hayamos luz. Ay, no hay como. Ay, no se mire mucho. Pues, este, ¿no? Bueno, amigos, pues, ahí se pueden dar cuenta, ¿verdad? Que nos encontramos aquí en el lugar de doña Cleotilde, ¿verdad? Y, pues, la verdad que vemos que la situación que hay en la que ella vive, ¿verdad? Y, pues, si hubiera ahí alguna persona que quisiera colaborar con ella, ahí en pantalla aparece el número de teléfono donde se pueden comunicar para brindar el apoyo aquí a esta humilde señora con sus dos niños, ¿verdad? Y, pues, ahí, cualquier ayuda que ustedes deseen, lo que nazca en los corazones para que sea bien recibida esta ayuda. Vemos que ella lo necesita con sus niños, vemos la humilde casa, ¿verdad? Y, pues, ahí se pueden contactar con nosotros. Y nosotros, con gusto, venimos a dejar la ayuda que ustedes deseen, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, doña Cleotilde, pues, ya estamos llegando a la parte final. Gracias, querido suscriptor Marroquín. Ahí se pudo dar cuenta que ya hicimos la ayuda, que entregamos la ayuda tal y como nos dijo. Muchísimas gracias. Ahí estamos a la orden siempre para lo que desee. Yo sé que Dios lo va a bendecir por estar bendiciendo a estas personas que en verdad lo necesitan, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, doña Cleotilde, pues, entonces, nosotros nos despedimos y, primeramente, Dios, este, le sirvan las cositas que le trajimos y esperamos volver pronto. Si hay otra persona que la quiera ayudar, nosotros vamos a venir siempre, ¿verdad? A brindarle esa ayuda, ¿verdad? Pues, entonces, nos despedimos y se cuida y nos traemos viendo. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, amigos.